La construcción total se le ha hecho a este lugar y nos explica y nos acompaña en este momento el abogado Harry Dixon, titular de esta comisión de traspaso de mando que tiene ya bastante avanzada la situación. En más de un 80% ya se ha avanzado. Abogado, ¿qué decir a esta hora de la tarde? Muy buenas. Muy buenas tardes, un placer saludarlos. Bueno, estamos ya adelante del 80%, estamos en cuenta regresiva ya para el día 27 de enero. Estamos muy bien, todo lo que hemos planificado en el transcurso de este tiempo que fue bastante corto, pues nos ha salido bien. El estadio ya se mira diferente y hay que aclarar, como usted bien lo dijo, no solamente es que vinimos a pintar, a decorar el estadio, a maquillarlo. No, a este estadio hemos entrado a reconstruirlo. El estadio estaba... Seguimos. El estadio estaba totalmente destruido, en un abandono total. Hemos estado incluso sacando tubería que creo que estaba desde el tiempo del general Carías. Es increíble la indiferencia, el desdén con que han tratado esta obra del estadio nacional. Yo creo que esto es el reflejo, el reflejo de lo que ha sido el gobierno en los últimos 12 años. Es importante destacar prácticamente el montaje del escenario, la pintura está completa, con la parte de afuera, pero ¿qué otras cosas? Porque también las comisiones, en este caso estuvo la de salud, oye también aquí, haciendo diferentes inspecciones y revisando. Sí, lo bonito de todo esto es que hemos podido enlazarnos con varias instituciones. Hemos trabajado de la mano con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con los bomberos, con la Cruz Roja, con la Cruz Verde, con Cancillería, que decían que no podíamos por el tema de la finalización de un gobierno. Pero creo que de forma civilizada todos nos hemos enlazado, hemos hecho un excelente trabajo. Con nuestras comisiones en la universidad, nuestros arquitectos, nuestros ingenieros, nuestros artistas que abundan, nuestros colectivos que vinieron aquí de forma voluntaria a pintar el estadio, que yo les digo, no solamente nos pintaron el estadio, sino que nos entregaron una obra de arte. Y con esto les demostramos que los del libre, los de la resistencia, no solamente servíamos para andar gritando en la calle, ¿verdad? Sino que tenemos exceso de talento. Uno mira a unos señores de la tercera edad que se han venido a ofrecer como voluntarios, que los miraba uno en las calles, haciendo los rótulos, toda esa rotulación que mira usted, la han hecho ellos. Y uno dice, qué bonito, con esto le estamos demostrando a Honduras y al mundo que en la resistencia hay potencial y que sí tenemos la capacidad para hacer las cosas mejores. ¿A estas alturas ya cuántas personas creen o consideran que puedan ingresar al estadio nacional? Yo creo que antes de 26 mil y 28 mil personas, ¿verdad? Vienen más de mil miembros de la comunidad internacional con sus delegaciones. Hemos tenido una respuesta increíble, histórica de la comunidad internacional. Vienen personajes muy, pero muy relevantes en la política internacional, como la señora vicepresidente de Estados Unidos, viene la señora Kamala Harris, viene el rey Felipe VI de España, viene el vicepresidente de China-Taiwán, viene el presidente de Bolivia, viene el presidente de Costa Rica, viene el primer ministro de Belice, viene el vicepresidente de República Dominicana, vienen varios expresidentes. Bueno, yo creo que el mundo se está abriendo a Honduras y Honduras se está abriendo el mundo para este 27 de enero. Muchísimas gracias. El abogado Harry Dixon, pocos días, a siete días prácticamente, de que se dé la toma de posesión de la señora Xiomara Castro Sarmiento. Aquí el Estadio Nacional está prácticamente listo para recibir a todas las personas que van a ser testigos de este magno e histórico evento, porque es la primera vez en la historia que se da esta situación. A esta hora del día, desde el Estadio Nacional, junto a René Martínez, vamos a retornar con ustedes nuevamente. Muy buenas.